Bueno, Pablito, como te decía hoy, estuvo José María Galante el miércoles en el karaoke. Este muchacho que fue el... El precursor, el iniciador de todo esto. Y también obviamente estaba Dani Soto. Tenés que ver el look nuevo que tiene Dani. No. ¿Le quilline el tipo así? ¿Está el mejor estilo vlogger? No, me muero, me muero, me muero. Dani, que hace un montonazo y no nos vemos. Un abrazo. Así que bueno, nos estuvo comentando José María que vino un par de días acá de Nuevo Tuerto de vacaciones en realidad, aprovechando la Semana Santa. Y está preparando el disco nuevo para presentarlo en Venado. Lo va a presentar en Happy Hour también. Muy bueno, así que si viene con todo José María con su material para reventarlo acá en Venado Tuerto. Ah, lo sigues. ¿Querés ver qué nos decían? ¿Qué nos decían? Y en esta temporada de Happy Hour, temporada 2010, nos vinimos a un lugar de un amigazo. A ver acá el amigo Dani Soto, pero irreconocible. El pelito lagar, vivos cambiando un poquito. ¿Qué grande? ¿Te traes uno de Flogger ahora? No, no, me lo estoy dejando largo. No, no, me lo estoy dejando largo. Me lo estoy dejando, me lo estoy dejando, me lo estoy dejando, me lo estoy dejando largo para hacer un cortecito, Flogger. No, no, la verdad es que te agradezco, es Happy Hour siempre con nosotros. Tuve un regalito, el inventor del karaoke, del café y la esquina, el inventor de hace cinco años, estuvimos laburando dos años juntos, monos, te comento, ¿te quieres hablar? Eh, lo tengo acá al lado mío, mirá acá está el señor José María, el que inventó el karaoke acá en el café de la esquina, José María Galante. José María Galante, ¿cómo ando señor? ¿Estás bien? Feliz, estamos acá pasando Semana Santa y vine a ver un poco de karaoke, hace un año que no venía y vengo y la gente re buena onda. Vino a ver cómo andamos, viste, si estábamos haciendo el trabajo bien, nos dejó la posta, el tipo se fue a Córdoba, se fue a grabar, se grabó un disco, José María. ¿Qué nivel? ¿Lo vas a presentar alguna vez en Happy Hour? Sí, 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 lo vamos a presentar en Happy Hour y lo vamos a presentar en Verá. Así que dónde va a estar invitado acá más adentro, vamos a hacer un temita. Bueno, bueno. Así que... No, no, no. Va a estar tocando en la mega. Va a estar, va a estar la presentación. Yo quiero un temita, es para mí, la gloria. ¿Qué nivel? Obviamente las cámaras de Happy Hour van a estar presentes para registrar ese evento. Gracias. Y ve acá, la gente de Verá lo que te quiere es una cosa increíble. La verdad que, qué sé yo, Renato es mi ciudad y es un poco, tengo un poquito de miedo. Tengo un poquito de miedo de hacer, pero es normal, es normal, totalmente. Eh, hoy, hoy, sabés que a poco acá me hizo, me hizo cantar un tema del disco y le dio un chanjure. La gente le gustó. La gente respondió, aplaudió, o sea, José María ya está, ya está su sello en la voz, ¿no? Eh, es obvio que van a aplaudir, no hay que presentarlo, nadie termine de cantar y decís más, la última, ya de su disco, así que, top, top, nos vamos a tener acá en el top ten. En el top ten de KB Hour, eh, espectacular. Bueno, muchísimas gracias, vamos a entrar a disfrutar un poco de este escaraboque, espectacular. Vamos, aguante KB Hour, aguante el mono, que es un fenómeno. Y para terminar, para terminar, para terminar, para terminar. Y para terminar, para terminar, para terminar, para terminar. Ahí está, flotito, flotito, flotito. Ahí está, flotito, 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 flotito. Gracias.